Hola, hola chicas, para este nuevo video les quiero mostrar como hice estos labiales de diferentes colores sin necesidad de tener todo ese tipo de labiales es algo muy muy fácil, muy sencillo, así que vamos a empezar con el video lo primero que yo hice fue aplicar un labial muy claro o un corrector yo en este caso no tenía un labial tan claro, así que usé un corrector mucho más claro que mi tono de piel y lo apliqué sobre todo mis labios lo apliqué muy bien sin irme a salir, muy muy bien, delicadamente con esto hay que tener mucha paciencia porque si no, si no salimos un poco nos va a quedar muy raro entonces hay que tener mucha paciencia luego escogí una sombra del color que yo quise esto lo pueden hacer con los colores que ustedes quieran yo aquí les voy a mostrar unos tipos de colores y lo que hice fue sellar ese corrector y el corrector como es más claro me va a ayudar a que el tono de la sombra se vea mucho más y se vea un labial mate súper súper hermoso así que esto fue lo que yo hice con todos los labiales y bueno es un video muy muy cortito pero si esto fue lo que yo hice y lo hice de diferentes colores a mi en lo personal me encantó porque se ve como si fuera un labial de verdad chicas esto fue todo por hoy es un video muy muy cortito espero les haya gustado y bueno los dejo para que sigan viendo todos los labiales que usé y que hice un beso gigante para todos ustedes nos vemos el próximo video y no olviden seguirme en mis redes sociales que en la pantalla están saliendo o en la caja de información también bye